Esta es la primera sesión de Nacho Casano y Daniela Navarro. Vemos como ella tiene una postura predominante al frente, sin embargo hay una lucha de poder, la mano de él está delante de ella. Ella está enseñando lo mejor de su cuerpo, disfrutándolo. No entiendo esta cara de cansancio de él, de hecho ella dice que él se siente mucho más cómodo y ella más tímida en las fotos. No me parece que es así, al menos las fotos no lo demostraron. Aquí es una, claro, hay que decirlo, son fotografías posadas, pero las microexpresiones están ahí. Si está tan feliz Nacho Casano, parece que no se lo ha dicho a su cara y él como modelo es un experto en corporalidad. Sin embargo aquí, una vez más, vemos como ella está al frente, ella es la que da la cara al mundo por la relación y él parece dejarse llevar al ritmo que ella decida y al ritmo que ella mande. Algún día quizás se le rebele, pero por lo tanto los dos están muy cómodos porque hay algo que los dos tienen en común, el gusto por la atención y estar en el ojo público.